Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce Lo que sea, marda ¿Qué le pasa? Que tu amor está más muerto No, no way Lunaria, es verdad Mamá, mami, te cambié de esquí Hola, YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más El día de hoy tenemos memes de Discord Así es, y como siempre acá Estos señoritos guapísimos del chat Me han enviado en Discord Sus mejores memes que vamos a ver el día de hoy Y vamos a reaccionar a sus memes más racistas Digo, a sus memes más family friendly Eso quise decir, memes family friendly ¿Verdad, chat? ¿Verdad? Sí Cuando te despiertas el físico pero con terrenos no es No Cuando esquivas cuatro chanclazos de tu mamá Pero tu papá te da un cinturazo por atrás No, chicos, ¿están bien? ¿Cuánto maltrato, amigos? A ver A ver Yo no quiero jugar a la Ouija Sentí que me agarraron una nalga Dios mío Carajo ¿Por qué hacen eso? ¿Quién tiene el teléfono? Chocas, ese es mi teléfono El tuyo está en el canal Llámame a Hot, llámame a Hot, Vegetta ¿Sí? A ver ¿Qué hago en tu puta madre, gordo de mierda? ¿Por qué son así? Te voy a dejar de escuchar, te voy a dejar de escuchar Eres malvada Sí, soy La risa La risa Explicando que el precio de la inscripción es caro Por la seguridad, calidad y mantenimiento de la escuela La escuela No Pero es muy cierto, amigo En el chat Así es Latinos discutiendo cómo se le dice a esto Falta Latinos discutiendo cómo se le dice Es muy cierto Canchita Team Canchita Yo soy Team Canchita A huevo ¿Te gusta Spider-Pan? En realidad estoy enamorada de No, no way No way Señor de la noche ¡Vamos, go! ¡Lanimal, señor de la noche! Bob Esponja fue encontrado alcoholizado en la vía pública ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Qué horrible! ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! ¡No! 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 El perro viendo el coso ¿Y a Magma lo funan constantemente? A ver El Magma Carita, fachera, facherita Pero cuestiones Tienes un humor de velozolano Porque tu humor está más muerto ¡No! ¡No! ¡No le manden esas cosas! ¡A la madre! ¡No te tomaste! ¡Tomba fantasía! ¡No! ¡Abuelita! ¡Ven a mí, abuelita! ¡Cuánto más arrugada la pasa! ¡Es más dulce la fruta! ¡Abuelita! ¡A la mierda, amigo! ¡Qué carajos! ¡What the fuck! ¡Es asombrosa! Lunaria Es verdad, se parece a Lunaria ¡No mames! ¡Mami! Pueden así Pero, chicos Se cambió de skin Quítense Yo sí le doy Se acabó Venga, mi abuelita Baile del trolleo Me voy a matar Lo voy a matar ¡A la concha de tu madre, weber! ¡Ja, ja! ¡No! 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 Las calles son fáciles Mete un lodo Aparte la nieve Pasa por el agua Terrenator es el más potente Terrenator ¿Por qué prefieres un coche para niñitas? Terrenator De fotorama ¿Qué has dicho de mi pueblo? ¿Qué has dicho de mi pueblo? Increíble Ese rayo que cae de la nada cuando está lloviendo De chill De chill Sí, cierto Dime Sí, sí ¡Ajá! ¡Sigo ustedes! ¡Ya los alcanzo! ¡Se vio, se vio, se sintió! ¡Mañana no escaparás de mi Megatron! ¡Sale, no, que no! ¡Bueno, no, no! ¡Aquí me va a dar algo! Disculpen, alguno de ustedes tendrá un caramelito de limón ¡No! 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 ¡Bajo presupuesto! ¡Qué rica cola! ¡No! Sí, Kung Fu Pan no hubiera tenido una muy buena edición de sonido, señores. Maravilloso. No importa, hazme lo que sea. ¿Cómo? ¡Hace lo que sea! ¡Mando, ya! ¡Hace lo que sea, Mardo! ¿Qué le pasa? Dos por uno. Si hace lo que sea, entonces que tu clave coge el planche. Me cago en la puta. Lo peor es que sí me dio risa. Ay, coño. Como en realidad es la quizofrenia. Me parece la cinemática más importante del juego, yo a los 7 años. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Yo jugando Mega Man. ¿Y a mí qué? Somos, que somos, somos. Pero los amigos son así. A ver. Lo peor de la esquizofrenia no es ver cosas. Es que digan tu nombre y el... No, los mato, wey. Yo los mato. Asesino a mis amigos. Cometo un crimen de odio. No mamen. No. Levantar a tu hermano. No, hijo de puta. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Papinado! Amigo, no mames. Hijo de puta, amigo. ¿Me explican esto? ¿No? Ay, no puede ser. Esperen. 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 Así es. Conocércate. ¿Cómo quedó mi amor? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!